hola amigo bueno estamos aquí donde en el canal de andy bigane estamos donde lo dejamos ayer y estamos con la señorita tania hola a ver mírate y dime las coordenadas como sabéis me mató ayer un enterman y esto ya ve menos equis menos 1052 y la zeta menos 1688 coma la x me ha dicho menos mil 52 a 51 vale menos 1052 y la otra menos 1000 también pero 1686 menos 1686 o sea que debería de ir esa más a ver sí sí yo creo que es yo sé por dónde tienes que ver voy a coger cerdos a ver si mientras me encuentro un ese donde haya donde haya un un árbol aunque sea y te haces algo sí claro y me hago que sea una barca para ir más rápido claro si no tengo nada para ir un remato a los monibus los dos a saber dónde apareció claro no pero no me voy a ver porque tengo que tirar más para acá voy haciendo la casa ahora vas haciendo tú no da igual voy haciendo lo que quieras yo te espero porque yo sé cómo quieres la casa sé que la casa va a salir de los dos pero voy a matar cerdicos porque no voy bien 15 y ese tendría que ir a más también es menos mil 52 o 51 y voy ahora por menos 10 o así hola bueno pero ya te quedan venga y va a tirar por aquí hasta donde llegue que se me ha caído estoy aquí en lo rojo esto otra vez no sé si es que habré dado una vuelta o lo que sea champiñacas no por donde el desierto ese sí así ya al menos 1052 y al sanja no sé más o menos por donde tendrás que aparecer no porque tendrá que aparecer por ahí cerca de donde estás tú por el menos mil 33 o por ahí porque venimos de ahí por allí ¿por cuál estás? te estás haciendo de noche y soy muy mala por las noches o sea que ya pues métete que yo por aquí he visto aunque esté aquí he visto aquí unos árboles voy a ver si cojo un par de ellos o uno y no y es que no tengo comida tampoco y no puedo y voy por el desierto este por aquí corriendo y lo que quiero es tengo hechas las camas a ver de qué manera ¿qué tienes? ¿hechas las dos camas? sí pero no se para que las hago si te lo estás bueno, da igual tranquila que ya llegaré algún día llegaré hijo vamos a ver que ya tengo aquí un árbol no, no, no no, no, no no, no, no pero si es que y cuando cuando haya Enderman no hay que meterse por medio porque uno solo lo mata bien uno solo lo mata porque te va yendo así como un poquito para atrás es que ya hay dos pero digo está muy lejos vamos a ver a conseguir un logro a mí Miguel malos a Laura a ver que me hago dos barques es que ya hay dos creepers es que pasaría porque es que me van a matar bueno, por donde estoy yo más o menos no están apareciendo los monstruos o sea, que bien a ver, ya tengo una espada sí sale el logro y he cumplido me ha salido me ha dado una manzana es mejor sí, porque ando con la comida un poco de aquella manera yo tengo el esqueleto pero si no está acercado o sea, que paso de vamos a ver el enderman hay todo el anquilo cogiendo bloques que yo lo dejo perfectamente así, por lo menos va poniendo todo esto ya no para hacer la casa bueno, vamos a ver que ya estoy otra vez ¿cuál vas? estoy otra vez aquí en el agua ¿por cuál vas? ¿por el mil cuánto? no, si me he parado a coger ¿por cuál vas? vamos a ver ahora ahora sí ahora voy vamos a ver ¿dónde vas? por el menos 300 casi uy, ya estás bueno, muy cerca pero ahora por lo menos con la barca así que voy voy más rápido es menos 1052 y la otra menos 1600 ¿no? a ver sí, menos 1600 sí, bueno sí, menos 1600 bueno, venga a ver si a ver si llego pronto aquí hay dos zombies que se van a quedar ahí donde están prepárame recogiste todo lo mío ¿no? eh, sí ¿tienes espadas y todo? sí, sí ¿para cuando llegue? eh, cojo todas tus cosas a ver ah, vale, vale, vale ahí he metido todo pero mi cosa y de mi copia ya puedes coger cada comida vale, vale a ver si hay otro cerdo hay comida también ¿no? sí, sí tenemos tres cosas pero sin cocinar creo que la podemos cocinar también tenemos 12 de cordero crudo ¿y por qué no la has hecho? porque no voy a gastar carbón voy a gastar cadera uy, ¿qué más da? si tienes carbón ponle si para hacer 10 o 12 de carne puedes poner 2 de carbón aunque sea ya lo bajaremos a la mina y cogeremos más claro no se ha de día o sea, cuando se ha de día le ponen que se ha de la falta ¿y qué más da? pues mejor de noche que está haciendo menos y por la noche se se va haciendo mientras que está ahí parado o lo que sea ok, cerdito voy a levantar tú tranquilo no te va a doler ¿eh? me ha dolido me ha dado el muerto vamos a ver tengo ganas de matar un clima pero es que sí que me van a matar o sea que mejor me quedo con la cita los zombies a ver que voy ¿eh? los zombies que ven desde un metro los cuantos y vienen realmente vamos a ver y un zombie me ha dado una menos 600 y menos 1300 adiós escala alto aquí hay otro vale, vale ahora va ahora va más rápido el apocalipsis zombie me viene uno ¿qué pasa? un zombie hay que ver un creeper ¿dónde está? a ver me falta la cara ¡es aquí! tengo que buscar que me ha dado copeta es lo que sea uno ya no me mola o por lo menos me va allanando esto ¡hacer la casa! vámonos por aquí detrás ¿te queda mucho? no no, te queda mucho no, tengo que estar ya bien cerca de donde tú estás ¿sí? ¿por dónde estás para el agua? tendrías que aparecer por el por el 2036 o por ahí porque ¡uh! para dos no ven como cuatro los esqueletos ¿sabes? ¿un mini zombie? ¿un zombie? mira que lindo hostias que hay aquí a ver a ver si llego porque estoy sin comida ¿dónde estás tú Tania? ¿por qué? ¿por dónde aquí estoy? ¿eh? ¿que por dónde veas? ¿por qué pues a ver mira no me ves que estoy apareciendo por aquí no no te estoy viendo yo saltar ¡ah! ¡se salió aquí! necesito comida que vengo que no puedo ni comer estoy confiando más me ocurre si no puedo correr come ¿para qué te da la comida? si una falda de piedra ¿mejor? vale una falda de piedra ahora sí y otra falda de piedra la madera y piedra y me voy a hacer la caza ¿vale? ahí estamos aquí por la cama ¿vale? mira aquí a ver ven acá que me vas a matar ahora vale pero no pero no pero no está etiqueta Tania cuando cuando estemos así peleando está etiqueta porque lo mata uno solo mejor te pones así delante de y tú nada más que dale y dale y no pasa nada a ver la casa va a ser vamos a ver no tan grande como esa he cogido esto pero tuve que intentar tantas cosas ¿eh? ¿eh? no nada nada 8 eh vete cocinando también cosas ¿eh? no no sé si va a ser simétrica pero es que igual ya ¿sabes? yo tengo una casa que pasara te cuento que hay un creeper ¿eh? ¿dónde? ¡no! pues mátalo ¡no! es que yo quiero que explote ven aquí creeper que no quiero que explotes tan cerca vea sí, sí cuando cuando va por uno cuando va por uno el otro se pone por el otro lado y entonces sí a ver va a ser un poquito grande me parece a mí este aquí este este es simétrica yo te lo he dicho pero es que ya me da igual y aquí ¿qué te has dejado? aquí te has explotado antes de un creeper y te has dejado aquí la madera y tú ¡ah! ¿que me he dejado la madera? uno de madera no, pero ya lo he recogido yo vale a ver estás cocinando aquí cosas que la voy a recogiendo y luego la voy a meter en el cofre primero vamos a hacer lo que tengamos que hacer Tania déjala ahí ¿qué más da? yo lo que estoy haciendo ahora mismo ¡uh! lo que estoy haciendo ahora mismo en la casa no quiero que sea tan grave como lo que haces tú en todos estos minutos pero me ha parecido un creeper desde donde me he nadido y si no lo he visto y un poco más me quedo ahí y me explota la casa ¿sabes? no, se te ha explotado al final ya, pero casa no bueno, a ver la casa si me está viendo ¿eh? este fuera si, está demasiado grande creo yo pero voy a gastar mucha madera pero es que alrededor de nuestra casa tenemos más estoy escuchando de esqueleto si, está yo el F3 no me da cuenta que lo tengo y acabo de hacer una captura de pantalla voy a hacer creo que entonces vamos a tener bastante madera y tomar de otra madera distinta ¿esa de cuáles? roble ah, esa de roble vale, pero hay aquí hay aquí roble si espérate que quito esto aquí y aquí hay un hacha una barca ahora es que voy a voy por la madera de roble esta si, papá lo que no he visto es si había ¿el qué? bueno, ahora ahora se caerán esto esto es roble aquí hay más roble aquí hay tapalado pues vale voy a tener que picar por la madera el que no tenga entonces ya ya llevo yo la estoy cogiendo yo yo ya hay ahí sapling de roble no tengo ni idea sí, dos bueno, pues entonces déjalo ahí tenemos que conseguir cuando siempre que pongas árboles pone cuatro sapling juntos ¿por qué? ¿sabes? ¿por qué? porque si pones cuatro sapling juntos sale más grande los árboles si es que lo que tenemos que hacer es coger es que gastas las piedras gastas las piedras donde no las tienes que gastar ¿las gasto? que no que te las hagas de madera no, de madera no claro no es que las de madera no valen para nada bueno, es que es para no gastar la piedra bueno, si lo vamos a tener que gastar igualmente igualmente ah, pero va a sonar una puerta muy fuerte cogemos madera de acacia de esta de la roja eh, sí lo hace un poquito de falta vale, coge un poquito llevan un rato lo he puesto hola, chaval todo es comida de sobra a ver voy a quitar este de aquí que lo has dejado a medias ¿yo? sí ahora ha flotado un creeper antes ¿de qué? por aquí cerca hay árboles de abedul de los blanquitos he plantado yo también ¿has plantado? ¿por dónde? sí es que van a necesitar aquí donde estoy yo pero ahora mismo no han salido todavía ¿y uno? no, no ah, bueno, es este sí, es el que estaba suelto espérate a ver si a ver si lo hacemos crecer esto uy creo que es eso está haciendo de noche, eh ah, no, no, no a lo mejor porque estoy debajo de tu árbol vamos a ver que voy a coger vale, ves espérate eso que están ahí juntos no los cortes pues acabo de cortar uno que estaba juntos o sea que ya pero bueno uno no, tampoco es que nos vamos a mollir por luego abajo lo que hay eh una mina usando esqueletos vale, ahí ya hay uno grande uno de cuatro ¿dónde? ah, ya he visto de los blancos ¿has conseguido de esa de acacia? de acá ya tengo aquí una poca ¿eh? que me las tengas que me voy a decorar las camas espérate espérate que estoy cogiendo de roble de roble ¿eh? de la blanquita de la blanquita hay ahí una de cuatro hay ahí una de cuatro ya razones hace tome de tochas pero voy a coger esta primera pequeña o no que crezca al lado voy a necesitar creo yo que hecha de piedra ¿qué pasa? nada vamos a ver para veinticinco a ver cuántas tengo yo tengo treinta y cuatro de la roja voy yo a la roja no me refiero me refiero a de la esta ¿de la blanquita? sí porque coge al de cuatro si me puedes quitar esta roca de en medio y las camas perfecto y después las camas las pula por debajo ya sé eso es lo que quiero hacer pero tú vete a cortar algo o vete a hacer el cultivo también ¿el cultivo? sí para tú haces una granjita y traer a las vacas ¿y por dónde? ¿has visto tus vacas por algún sitio? eh ¿y todas las que hemos matado? pero las hemos matado no tenemos creo que si no tenemos que yo voy aquí de cerca he visto que lo aunque también hay cerdos y tenemos una zanahoria ¿tenemos una zanahoria? sí me la dio un zombie la tengo yo ¿y por qué no la mete aquí? pues es que no se pierda ya es que el baúl está a tope y lo que tienes que hacer es ir rompiendo aquí así dos y metiendo los baúles no eso queda feo pero no entonces ¿cómo los baúles? ¿que se vean los baúles? claro los baúles para que están vale uy mira va a dar justo que voy a entrar por esta cueva a ver que hay no te metas no hay nada pues metas una mina dentro de casa no sé cuándo quedamos si era la mina pues la tenemos dentro de casa y no tenemos que mover tanto no es que casi prefiero buscar por ahí una mina o algo cuando vean la casa vamos a decir que voy a entrar yo la cama o sea me da gusto mira aquí vamos a hacer más salas en plan aquí yo que sé en la sala de cofios aquí sabes a ver no está ciego de noche ¿eh? está ciego de noche creo estoy aquí estoy aquí metido en una mina bueno ahora vale 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 es chavuato ¿eh? es de noche estás con costos vamos a ver pero no te ha presido directamente para abajo ¿no? ¿eh? ahí está para abajo ¿no? no sé qué dice directamente para abajo se acabó un hueco para abajo y ya no es una mina que había que había aquí hecha espérate que tengo las puertas aquí de las que son muy listas aquí está vamos a ver vale con los murciélagos esto vamos a ver cómo muera la casa la voy a hacer de mucho techo ¿eh? como de mucho techo me gusta las cañas con mucho techo pero con techo alto sí si no vamos a ver cómo salta ¿dónde estás? yo no te veo ir a casa ¿para qué quieres que vaya a casa? porque es de noche ahora ahora antes de antes de terminar ¿eh? ¿has tratado caña de azúcar? sí sí ya se puede estar acá acabo de ver estoy aquí picando un poquito de carabón ¿qué hay? digo había un brote y digo madre mía un cliper joder qué pesado caer en un cielo es que no sé dónde estás o sea veo tú pero no te veo a ti estoy estoy si sales de la casa por la puerta y vas hacia el agua un poquito a la derecha ahí estoy vale voy ahora vale por aquí no pueden venir yo te espera entonces nos vamos a ir por aquí un poquito a ver me gusta tan clave veo tu nick de acerca ¿qué? que veo tu nick tu nombre de acerca aún es que no sé dónde se ve papá que ha explotado ¿eh? que ha explotado un creeperiano sí se ha escuchado ahora te acabo de perder hostia que hay aquí otro es que no sé si quiero bajar contigo hostia se queda aquí a ¿me pongo a hacerme la casa? da aquí a dos sitios la mina y sé uno el de la muerte o el de la vida ¿eh? que elijas uno el de la muerte o el de la vida ¿el qué? si hay dos caminos que cuál elijas el de la muerte o el de la vida espérate que salgo por este bueno, te estoy esperando para que veas mi casa bueno, la casa no sé te he llevado todas las actores todas las actores no me has dejado ni una a ver que salgo salgo por aquí pero no te veo mira estoy dentro de la casa Tania ah ya te he visto pues por aquí pues por aquí puedes entrar sí y tienes tienes salida por el otro lado vale, pues yo estoy viendo dos aspectos ¿has puesto las puertas? sí vale me va a hacer más falta de la madera de roble porque en casa hay en casa y vale por aquí ya he estado ¿por dónde venimos? hemos venido por aquí abajo ¿no? sí entonces ahora vamos a ver este que no tiene nada me falta justo ese que no tiene nada lo vamos a tapar ahí ese que salida no estoy me pueden dar los zombies por aquí bueno a ver que voy a salir porque ya ahora allí aquí hay más mina pero ya hay que bajar para abajo entonces salgo por aquí ah bueno es que hay otro de carabón que lo voy a quitar no, no, no ya papá no vamos a romper no, tú pero tú quédate ahí si yo sé si yo sé ir ja, ja, ja he cogido la espada antes de que más si yo sé ir lucha para que me maten es que sales de una pita te metes en otra que quedamos ¿tienes tablas de roble? ¿eh? tablas de roble mira, ¿te gusta lo que he hecho aquí? no, no tengo nada yo lo he dejado todo ahí lo he dejado todo ahí vamos a dormir ¿eh? vamos a dormir vamos a dormir pero escucha pero no no has hecho cristales ni nada ¿te vas a tener el porción que por la fruta ya pueda llenar ya ya tendría la calidad me ir de comer con eso ay papá hay una flecha au a ver que me voy a hacer me voy a hacer voy a hacer voy a hacer una pala si yo tengo una bueno tú tendrás pero yo no tengo adiós voy a coger un poco de hostia que hay aquí a ver a ver lo iba para brotar había aquí un elemento ¿te ayudó? yo lo he puesto a ver pero tú no estás allí cogiendo del otro Tania no te vayas muy lejos ¿eh? no te vayas muy lejos tú sigue haciendo lo que estabas haciendo vale 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 a ver que voy yo quitando mientras aquí un poco de arena de esta para hacer los cristales ya está todo el hierro hecho en el cofre vale pues haz dos espadas ahora cuando puedas puedo ahora mismo dos espaditas a ver justo todo el hierro que había nueve ¿eh? hay nueve a ver ya tengo las espadas cuando tienes vale vale yo voy a vale si hay que hacer algo porque tengo un chicle a ver que cojo ¿y si hacemos un segundo piso? ¿eh? un segundo piso ¿qué? lo hacemos ahora pero eso según nos vayamos nos vaya haciendo falta ¿para qué lo queremos hacer ahora? arriba las camas pero si pues haz un segundo piso y lo que haces es no me lleva mucho tiempo mejor el otro vamos a ver vamos a ver el techo el techo no va a ser así sin más te va a molar el techo esto aquí una cosa andesita has conseguido andesita esto si si podemos hacer otros bloques que me gustara a mi no hay aquí un espacio ahí siempre hay espacio o te hago un cofre me he ganado no 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 que ya he encontrado que ya he encontrado espacio vale vale hay hay cristales bien 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 tengo pocos ¿eh? lo podemos hacer en el cristal en el cristal rosa ¿no? si tenemos rosas ¿no? o rojo 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 yo tengo el cristal que tengo bueno cuatro no a mi no metes cristal pues te lo acabo de dar pues toma el cristal que yo no quiero cristal ninguno ya ve te lo hago yo ¿no estás tú haciendo la casa? vamos a ver esto quiero y quiero esto vamos a ver estos cuatro de arena aquí ¿no? espérate que me estoy liando vamos a ver joder hijo mío esto fue el día en la mina no no estoy en la mina no ah no 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 estás consiguiendo semillas hace el huerto no semillas no por eso es lo que voy a hacer si necesitas algo me lo dices que te lo llevo yo eso es lo que quiero hacer en el huerto vale a ver si lo tengo ¿quieres semillas? no no quiero semillas y no voy a plantar las semillas ¿qué puedes plantar? ¿eh? ¿qué quieres plantar? la zanahoria ¿para qué? ¿por qué vas a sacar zanahoria? ah no vamos a ver ¿qué está haciendo el techo? ya ahora mismo mira tías a la casa lo ves bueno me está quedando el techo voy a hacer una cosa uy voy a hacer igual se va a quitar la zanahoria qué chulo vamos a ver voy a plantar esto aquí esto y esto ay bueno lo siento pues ya tenemos ¿ya lo has hecho? ¿el huerto? qué rápido pero tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de zanahoria planta ¿ya? qué rápido sí vamos a ver voy a coger ahora ahora sí voy a coger una semilla ¿eh? toma toma ya se me pilla ya se me pilla pues te doy un 35 toma ya está a ver esto hay que cortarlo ya está muy muy alto no 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 tú deja eso hasta que no te caen los tres nada puede tener más de tres no pero no sube más de tres pues yo he visto esto o sea de calla de azúcar que si dan por lo menos cuatro sí yo también la he visto vale al agua ¿pero dónde te vas? bueno chavales vamos a dejar este capítulo por aquí y y nos vemos en el siguiente episodio así que nada suscribiros le dais un like y comentáis así que un saludo hasta luego adiós